Todos tienen una madre, ninguna es como la mía Y arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como ese día Y sus ojitos se apagan como el fútbol de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva aquí en mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Y que Dios conserve nuestras madrecitas, deseos de su amigo, el Güero Y esto es Cumbres Norteña Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Que es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina Si alguna vez madrecita, que me vas para el cielo Que vale madre querida, no me dejes y yo te quiero Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi madre no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera